Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma español en el Samsung Galaxy Tab S9 F Plus. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el fin de Settings. Pulsamos. Ahora tenemos que bajar un poco y encontrar el fin de General Management. Aquí está. Después de eso aquí pulsamos el fin de Android y aquí pulsamos el fin de Android. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar el idioma español. Pulsamos y aquí seleccionamos por ejemplo de España. Y aquí seleccionamos. Y como ves el idioma del tablet haya sido cambiado. Y bueno, si ha gustado el video, deja un me gusta en el comentario. Hasta luego.